y ahora está locurísima como lo montan en verdad que guapo tío yo creo que aquí te puedes comprar por si podemos estamos en parís y vamos a ver lo que más nos gusta que son zapatillas tiendas de zapas y algunas diferentes rollo medio de lujo vamos a decir pero cosas que podamos comprar estamos ahora mismo en la avenida de los campos elíseos y tenemos diferentes tiendecitas hay full looker hay un night diferente que me han dicho que está guapísimo y lo vamos a ver luego hay curir hay no sé qué está la tienda de kits muy cerquita de aquí o sea que vamos a ver una vuelta de cica por todas veremos si gastamos la pasta porque yo la llevo calentita y patria ha dicho que me va a comprar alguna cosa nada ya era mentira pero ahora sí colaba amigos vamos al looker primer full looker que tenemos mirar muy rápido vamos a ver unas tank son de niño pero el material está guapo el puerito jordan 1 las starfish unas de terciopelito por aquí puedes mirar rollo dan tenemos niu balan alguna 550 y seguido tenemos un cobre además es les o vamos a ver que hay las cheniles está de aquí mirar tan 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 tener un montón de foro muy bonicas esa granate me gusta una envejecida pues también hay tema aquí están estas talas de halloween como una banda pero con el sushi de terciopel y hemos entrado en urban out fighters mirar qué libritos ha pillado la patria 15 pagos cada libro a ver está guapo esta locura jd king pero arriba pone spot parís y son como máquinas tragaperras con el central c o sea esto de que va tío esto que son las máquinas recreativas o esto es una tienda de zapas no me queda muy claro es para jugar locos y vamos a ver que se cuece porque siempre la veo y tenía muchísimas ganas de conocerla de hecho así quisiera yo mi casa y ahora está locurísima que jordan 5 como no la quiero ni tocar y tenemos aquí los bear brick y hay de todo pues jordan 2 colaboraciones alguna creo que había a ver más mirad las de terciopelido la bomero esa muy guapa moretex aquí las de caler tal las de valvin hay cosillas y las de caler en pequeño también ojo también las de ambos en todos los colores algunas tan air force un montón de air force hasta este pata me parece de palm angels algunas mirad estadías nunca la había visto está guapa y aquí tenemos ni balans estas son las últimas que salieron 990 muy bonitas y aquí mira rollo montcler ojo que locura hay otras unas balmain que son un cohetes 900 y la ropita pues ya sabéis casa blanca mirad ese bolso que pepino que guapo palm angels y aquí seguimos nuestra vuelta estoy haciendo una recopilación nueva tienda acabo de ver maisson guava o no sé qué vamos a ver que se cuece por aquí hasta aquí mira está la vista patrick bolsitos prada cuánto están amigos los bolsos 280 pues mira ni tan mal son de segunda mano y el negro este me va bien 310 el negro si fuera cuerito y aquí tenemos el tema que nos mola 500 500 390 las mil chanfumo 20 trócolos 390 500 las gis y ahora queremos el conejo malo oles las luvutón amigos no quieren saber lo que valen y mirar las patas negras me encantaría tenerlas pero no a este precio loco y aquí está la grasota mirad las of white of white las union amiguetes foodlooker tenemos aquí en los campos elíseos vamos a ver cómo es los otros que hemos visto no están mal pero tampoco he visto nada súper caliente mejor porque no me entra en la maleta se viene especiales como sea mentira hijo de putasos y por aquí tenemos mirar rollito asics que últimamente me gustan bastante amigos estas me gusta 120 pavos y la hay veis me gusta mucho la espuma las slipstream estas dicen que son bastante cómodas mirad esta que bonita 100 pavos muy guapo ese color guapísima para ahora otoño-invierno fijaos que detallitos el interior muy guapa esto sí que son unas buenas botas para llevar por aquí por parís ojo cuánto cuesta esta son 180 pavos está potente me gusta es bastante tocha voy a ir para abajo lo que por aquí está el rollito básquet por rollo jordan que me mola a mí lo tienen lo tienen eh tío las zion de antes 80 estas están guapas son como las voodoo que han salido ahora las flow pues aquí están las zion estas tan curiosas tío estas no las había visto en mano nunca las de camuflaje también muy guapas de ante toda de terciopelo y ya que estamos también pues vamos a ver arriba que hay no joder esto gigante tío como lo montan en verdad que guapo tío está muy guapo mirar por aquí de mujer pues tenemos cositas las goretex que pepino de jordan 5 tío guapísima mirar que ante mira hasta cositas de casa libros hay aquí tío pieza bodys para tomar aquí mirar aquí tenemos como la tele que guapo tío piazo tienda de nike hay aquí que me dijisteis que viniera en los campos elíseos nike technology no sé qué hostia se llama vamos a ver qué guapa la camiseta tío es ahora está guapísima mirar por aquí tienen mazo movidas y todo esto que es tío apaga para ponerte la ropa yo creo claro porque aquí te la ponen con los numeritos al momento sabes aquí tienes todas las camisetas para que tú te pongas y por aquí no sé qué están haciendo están haciendo aquí recortables que luego para algo serán aquí esto o sea que me estoy dando loco de esto y aquí están jugando la xbox y no sé qué mirar esto qué locura con toda la información como de la tecnología de cada una de la air más 270 720 mirar chaval 97 hay más 90 airmax 1 y por aquí todo el rollito mirar la 87 qué guapo esto como lo tienen mirar 2013 por dentro 2002 2002 reventada oye oye qué bonito me gusta esto no me lo esperaba así mirar las han cortado para que veáis por dentro 2003 las spirit on muy bonita zapatilla no tengo ninguna 97 la primera silver bullet en color oye qué guapo tío air max evo 2021 como toda la evolución de las air max guapo y por aquí a ver qué locura o sea no entiendo nada seguro que más o cosas que no sé qué significan mirar por aquí la suela de las zoom está la zona como de running vale por aquí la gente comprando zapatillas a mansalva esto es todo running 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 por aquí que más y al por aquí un variadito el max 90 by you yo creo que te las puedes incluso hacer chaval había un sitio en otro night que estuve que te las podías personalizar el momento mira qué bonita air force ojo qué buena y vengo con mis adidas una sección de move to 0 que es todo como el reciclado materiales reciclados tío qué guapo como me gusta esta tienda por aquí tenemos el rollito jordan mira vuelven a estar estas de aquí de terciopelito muy guapas jordan 1 verde sin más a ver qué mandanga hay nada mira las taxi 12 que salieron hace poco hay jordan uno lucha sin más mola como lo tienen la verdad que mola mucho pero tema de poco es por aquí toda la sección de air force por aquí no sé qué es esto pero mirar qué guapo esto será rollo by you para ponerles y personalizarlas digo yo qué locura pero que me estás contando eso también lo ponen ellos a cómo va esto parís yo creo que aquí te puedes comprar puta air force y ponerle todas las mergadas que quieras y te costarán 200 pavos y personalizar las camisetas porque ahí están haciendo movidas mirar tío sabe le puedes poner todas estas mierdas porque ahí lo están haciendo efectivamente creéis ahí ponen los precios a él está contando por la air force va a costar 300 pavos porque le vamos a poner esa verga y esa verga y ahí están los precios mirar el portal pues hijo no me da tiempo a verlo hay force 119 personalizar madre mía no hay cosas que le dure un segundo y aquí tenemos cositas que locura le he hecho a patrick porque se ha quedado fuera con romeo si voy rápido o ya si esto es gigante chaval ahora vamos para arriba zona de fútbol o subir ahora después vemos eso o por qué no se puede subir a esta mierda y nada pues seguimos subiendo por aquí hay otra planta más madre mía la patria y me mata hoy pero bueno esto si es ropa tardo menos porque nada la ropa no me interesa tanto esto se compra barato yo me metí por aquí que no era por aquí madre mía nada yo quería verte mario zapas porque la ropa la podemos ver en cualquier sitio mira aquí siguen personalizando todo esto chacho esto es gigante pero esto que es esta es la manta esa que está increíble y la negra está agotada en la web eso es un pepino 180 pavos o si vale que ya lo sé yo venga ya subimos a la última planta nos vamos ya que estamos ojo a lo mejor encontramos aquí algo increíble y por aquí pues toda la ropita el rollito psg guantes mira estoy congelado unos guantes me venía puta madre la verdad y por aquí pues más ropita más personalización tal cual gorrita ropa ropa pero nada más nada amigos mirar que chandita al navideño pero no hay tío nuevo día por parís nos vamos amigos y mirar lo que me acabo de encontrar de casualidad la tienda de la nba pero es que hoy es domingo y está chapada y puntada tío porque seguro que estaba guapa había cositas así que cerradito esto es lo que 20 parís y hoy es domingo pero mirar hay alguna esto es un curir que si está abierto lo que pasa que va a ver lo de mismo no ya lo hemos visto golegas pues si fijar y mirar pues las dan que se ha gastado no sé que se van a entrar a las ni un paréntesis lo de siempre mirar ahí tenemos rojas es que prefiero ni entrar porque si hay cosas la hemos liado porque ya os he dicho que no me entra pero bueno hay zapatillas parecido a madrid al final en tiendas así típicas qué tal lo has pasado qué tal lo has pasado madre te corre aire corre aire hace un frío chaval como cuando abres el congelador y lo del gorro da igual que parezcas un preservativo como yo te lo pones o se te enfrían las gafas pero el máximo amigos que no vamos